¿Quieres ser mi amiga? Si que si pi ¿Cómo te llevarías con Sarah? Mata solo por placeres muy fuertes y quiere hacer daño a mis amigos y familia ¿Quién carajos es ese tipo? ¿Quién es tu mejor amiga? Pinkamena o Rainbow Dash Pinkamena Oh no, ¿Quieres ser mi amiga? Si pi Dos, ¿Cómo hiciste para aparecer? O sea, ¿Qué hizo Pinky para que naciera azul a oscuro? O sea, tú Pues eso lo averiguarán en los siguientes capítulos de El origen de Chicle y Gomb, claro que si a Chicle le da ganas de hacer las siguientes partes Ay, maldita hija de tu puta madre Tres, ¿De dónde eres? Del infierno Cuatro, ¿Te caigo bien? Claro, por supuesto Cinco, ¿Quieres ser amiga de Raymena? Ok Seis, ¿Quieres a Pinkamena y a Pinky? Así que Sipi Raymena, ¿Amigas? ¿Cutkey? ¿Cutkey? ¿Te caigo bien? Sepe Soy tu fan Awww Y también de Pinkamena Bueno, esas fueron mis preguntas Pinkamena es solo Ok, ¿Te gusta alguien? Sepe ¿Qué creo que pasa si te gusta más? Cutkey ¿Niu o Nia? ¡Niu! Por estas preguntas ¿Cómo crees que soy? ¿Kawaii? ¿Swack? ¿O loca? Loca, loquistruquiz Aja, zaja ¿Te gustaría ser mi PFP? Claro ¿Has trabajado en Rainbow Factory o te gustaría? Me gusta Hasta hasta Si tu matas y tú quieres te doy mi lado Black ¿O animatrónico? ¿O animatrónico? ¿Qué? ¿Qué WTF? ¿Por qué tienes un ojo rojo y el otro es verde y tiene un líquido verde? ¡Ay, maldita! ¡Déjate tu puta madre! Te regaló una paloma Cuídala o te violará Aliméntala Nada de matarla Te estará mirando todas las noches de tu vida ¡Wah! ¡Todas! ¡Todas! ¡Hah! ¡Hah! ¡Prrr! ¡Hah!